Y en más información del presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, puso la primera piedra de lo que será prácticamente la agencia de vehículos de alta gama tecnológica Omoda Yaico y Grupo Andrade colocando la primera piedra para la construcción de esta agencia automotriz. El alcalde reconoció que gracias a las estrategias implementadas por su gobierno en materia de seguridad e infraestructura, ahora el municipio es más atractivo para la inversión, lo que representa un crecimiento económico y que fomente la generación de empleos en la localidad. La agencia será construida sobre la vía Morelos con una inversión de más de 40 millones de pesos. Brian Gu, vicepresidente de Omoda Yaico México, y Miguel Ángel Iglesias Sotero, director general de la división automotriz de Grupo Andrade, coincidieron que actualmente el municipio de Ecatepec brinda certeza a los inversionistas ya que ha reportado importantes avances en materia de seguridad. Iglesias Sotelo, de Grupo Andrade, indicó que la alianza con el gobierno de Ecatepec es producto de la mejora en materia de seguridad.